Nos hubiese encantado por ahí dar nuestra opinión, a veces por ahí no se puede. Todos estamos a favor de lo que está pasando con los docentes, todos queremos y vamos a apelar para que los docentes tengan el salario que merecen, pero a veces hay que tener memoria de que esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho. Y si nosotros, al menos nuestra opinión y cosas que hemos estado trabajando en distintas reuniones y distintas investigaciones que venimos haciendo y concluimos en que la medida no es la correcta, porque hasta suena contradictorio, pelear por una educación dejando sin educación. Ahí tenemos, al ser una organización dentro de la universidad, muchas voces, hay muchas voces que representamos y veces que no. Y hay muchas voces que los estudiantes no están de acuerdo y va más allá de que si la ciudad vive o no de la universidad, que es así. Los docentes argumentan que el paro es la última instancia a la cual acceden para hacerse escuchar, para visibilizar una problemática que se arrastra en el tiempo. Sí, por ejemplo te dije, esto viene de hace mucho. Por ahí, en lo personal, uno lamenta que sea todo ahora y que por ahí sean con otros dobles sentidos, porque quieran o no, hay mucha gente que está en contra de tal o cual gobierno. Eso va más allá. Hace dos años hubo paro, se perdió el primer llamado de julio. Hace tres años el gremio no docente, hubo un paro de 21 o 22 días en noviembre. Entonces, hay un montón de otras cosas y de maneras de manifestarse que no van en contra del estudiante.